Las ventas de la fábrica de licores de Antioquia han bajado por las medidas adoptadas por el gobierno nacional en medio de la pandemia. A pesar de ello, la FLA espera crecer más del 11,5% durante el cuatrenio. Con el cierre de discotecas y restaurantes como medida preventiva para evitar la propagación del COVID-19, las ventas de la FLA han bajado en forma ostensible. Al cierre de marzo, las ventas de la fábrica de licores habían disminuido un 32%. Marzo tuvo la mitad de la afectación porque la cuarentena empezó a mitad de marzo. Ya para el mes de abril, nosotros vimos ya el último pico más bajito, ya había bajado las ventas de la fábrica de licores, estimamos que a la orden de un 38%. Con diversas estrategias, la fábrica de licores busca aumentar las ventas para poder cumplir con la meta de crecimiento durante el cuatrienio, que es del 11,5%. Una nueva aplicación para el manejo de pedidos con las tiendas, hemos implementado nuestra participación de los temas en Rapid, tenemos una estrategia en Bogotá muy fuerte con Rapid y vamos entonces fortaleciendo todos nuestros canales actuales. A pesar de tener una nueva línea de negocio, el alcohol antiséptico, este no supera el 3% de las ventas de la FLA. ¡Gracias!